de la policía nacional civil actualización informativa así iniciamos hoy en el departamento de San Marcos donde a esta hora se reportan disturbios la situación extensa en esta zona fronteriza con México así que tenemos los detalles y las primeras imágenes que nos llegan desde aquella región del país así que de manera preliminar se está informando que tres agentes de la policía nacional civil fueron retenidos por personas como conocidas como los balseros las personas que le ofrecen a usted el servicio de pasarlo del territorio guatemalteco al territorio mexicano sin mayor papel ni problema de identificación bueno se presume que se realizó el decomiso de productos que son transportados de contrabando desde México lo que molestó a dichas personas así que deciden tomar las represalias contra estos agentes que habían le repito decomisado el producto que estaban pasando de contrabando la situación extensa en aquella región de Guatemala debido a la retención ilegal por supuesto de tres agentes de la policía nacional civil con esto se rompe el estado de derecho y la situación se podría salir por completo de control si estas personas no acceden a liberar a los agentes de la policía nacional civil muestran las imágenes que nos llegan desde aquella región de Guatemala personas con el rostro cubierto así que repito la situación extensa estamos tratando de tener más detalles desde ese sector de Guatemala es un punto fronterizo con México la versión preliminar señala que tres uniformados han sido retenidos y en poco tiempo podrían llegar los refuerzos de la policía nacional civil manténgase en sintonía de tn 23 porque seguramente vamos a tener más detalles de esta noticia que acapara la atención pública a esta hora a 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 la atención pública a esta hora